Hay un nuevo y preocupante reto entre los adolescentes llamado PAX, o sea, paquetes, porque son una serie, un grupo de fotos que intercambian en conjunto y son fotos al desnudo, algo que como se imaginan ha generado abusos, amenazas y bullying. Así que vamos con Carolina Flores y un testimonio revelador. Esta nueva tendencia denominada PAX consiste en enviar paquetes de imágenes con contenidos sexuales que a diferencia del sexting se trata de retos que empiezan con fotos curiosas e incluso inocentes hasta terminar con imágenes mucho más comprometedoras como parte de un juego. En el colegio mis compañeros mandan unos archivos con imágenes en interiores, en Brasil, mostrando. Esta modalidad consiste en compartir fotos de jóvenes mostrando sus partes íntimas que simultáneamente se comparten entre compañeros de clase llegando a aumentar la tendencia del bullying. Es una práctica de riesgo para muchas actividades criminales, si las podemos llamar de esa manera, para que los jóvenes sean objeto de extorsión a través de esas fotografías que se pueden filtrar para que les hagan matoneo. Para este experto psicólogo, los adolescentes que comparten estas fotografías tienen un deseo ferviente de tener aprobación de su propio cuerpo ante los demás. Es fácil acceder a mostrar fotos en ropa interior, desnudo, de medio cuerpo. Afirma este experto en seguridad digital que los riesgos de compartir estas galerías sexuales son muy altos para los adolescentes. Este peligroso se corre un riesgo gigante y es el tema de que en cada uno de estos paquetes, los paquetes como son enviados por medio de links, al abrir el link, infecten su PC o en este caso los teléfonos móviles. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. A raíz de que el reguetonero Osuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su mánager... ¡Gracias!